Ella rápida, inteligente, se puso linda pa' salir con la de siempre Está soltera y busca un pretendiente, qué suerte que justo estoy enfrente Tú no sabes que en ti yo me pide aunque no nos conocemos Contigo ya tengo unos planes, me hace el sabor de la mujer Pero a mis labios preguntan a qué tu boquita sabe Detrás de ella hay unos pales, pero ninguno conmigo sale Más tal vez te voy a decir y viste yo te lo dije, pero por ahora Hace rato que no dejo de pensar en ti, hace rato que no sabía tú dónde estabas Te suplicando que me vuelvas a tocar mami, estoy jugando a que poco todo te importaba Te tiro la culpa de lo que me está pasando Nuestra historia son los temas carayos estoy sacando Las letras me fluyen cuando pienso esto lo te amo Es la caricatura y es con bambos sudamos Ay, tiene una amiga media cheta, no usa diccionario pero tiene una zeta Sale encapsuleando tomando la camioneta con una gelato que ellas mismas se recetan Ey, muéstrame los poderes, dices que perrear es tanto ADN Entonces después no me pidas que frenes, si vas a venir cuando a ti te conviene Tú no sabes que en ti yo me pillé y aunque no nos conocemos contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer pero mis labios preguntan a que tu boquita sabe Detrás de ella hay unos pales pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir, viste yo te lo dije pero por ahora Sé que no me quiere pero cuando está pegando se olvida porque placer en exceso le estoy dando No creas que me olvide el sentimiento que matamos Dime lo que tú quieres, ven solo háblame claro Oye baby Imagínate que mando en el jacuzzi, se me pone honey con el tosy Su pussy tiene que estar bien juicy, DJ todavía no me cambia la music Que yo quiero verla con la nalga arriba y la mano al suelo Te tengo seca y me desespero haciendo celebrito, filmando a un casero Tú no sabes que en ti yo me pillé y aunque no nos conocemos contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer pero mis labios preguntan a que tu boquita sabe Detrás de ella hay unos pales pero conmigo ninguno sale Más tarde te voy a decir, viste yo te lo dije pero por ahora por ahora Por ahora Gracias por ver el video.